qué tal amigos bienvenidos nuevamente lo prometido es deuda un nuevo vídeo de sus amigos de el día de hoy el día de hoy carlingas vamos a hacer los cambios que le dijimos aquí a la raza de bicicleta en el vídeo anterior hicimos unos pequeños cambios sin afectar el bolsillo en esta ocasión vamos a hacer unos cambios ahora sí que incluye dinero ahí arriba chéquense aquí revirtirá cuacha no más ahí arriba está el link del otro vídeo si no lo has visto voy a verlo donde hicimos las modificaciones a esta a esta bicicleta que está aquí atrás hicimos las modificaciones sin invertir ningún peso así que si tú quieres ir a ver ese vídeo ahí velo a ver ahí en el link que te estamos dejando el día de hoy entonces vamos a hacer las modificaciones invirtiendo dinero no mucho pero vamos a invertir un poco dinero para mejorar tu bicicleta ok queridos amigos lo primero que vamos a hacer es tumbar el triplato para poder poner un monoplato ok y este eliminando esto pues vamos a tener que eliminar el mando que no nos va a servir de nada y vamos a tener que eliminar el desviador que también ya no nos va a servir para nada eso nos va a ayudar a restarle peso a la bicicleta vamos 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 a darle ok amigos ya retiramos el triplato vamos a colocarlo para ver cuánto pesa ok vamos a pesarlo aquí en la vasculita está a ver cuánto pesa con los tres platos y después cuando pasa con el puro monoplato no así es está marcando que son 674 gramos ok vamos a retirarlo y vamos a ver cuánto pesa luego con el monoplato 674 bien pues ya le quitamos los platos esos a las bielas y para saber qué tipo de monoplato qué tipo de medida vamos a utilizar nuestras bielas pues yo siempre tengo esta teoría es que por ejemplo tienen que observar sus bielas y si forma si unen esos cuatro puntos juntos y forma un cuadrado perfecto la medida va a ser esta 104 bcd que está también la medida de 96 bcd que formaría un rectángulo es decir la parte de esta de esto de aquí a este punto es más estrecho y así o sea así si forman 104 pero así forma 96 y esa medida de monoplato se le llama 96 bcd pero en esta ocasión es 104 bcd así que se lo vamos a poner y ya los pesamos ahí está ya le pusimos el monoplato y 531 gramos contra 674 gramos carlos así es 100 gramos más de 100 gramos no pues muy bueno 130 gramos 140 gramos o sea muy buenos muy buenos muy buenos y pues tomemos en cuenta que trae esos pedales de puro fierro le podemos poner uno de plástico pues para bajar un poquito de gramos ahí a la bicicleta no así que se le vamos a poner la bicicleta y ahorita le seguimos grabamos qué tal se mira entonces sé que en cerrasa la cama de quitar ya también a la bicicleta el desviador y el mando delantero que no nos va a servir y son 281 más ciento que 143 se me hace que eran ahorita ya son casi 4 son como 400 gramos carlos que le bajamos a la bici con eso y chequense cómo se va viendo el asunto como se va viendo monoplato y le da un cambio pues bastante radical carlos así es y dinero invertido pues este monoplato aquí lo teníamos pero si lo quieres comprar nuevo cuánto vale en china chui si lo compran directo de china el monoplato le sale como en 220 pesos 220 pesos ya cuando soy envío pues 220 pesos no es mucho dinero la neta no cambia bastante son 10 dólares 10 dólares 10 dólares 10 dólares mírese y después en la triquicarme se está viendo bien el siguiente cambio carlos queramos hacer la bicicleta estaba pensando en dejarle el asiento así no sé qué opinas tú estaría bien puede vender pan no hay que cambiar el asiento vamos a cambiar el asiento a ver cómo se mira vamos ahí no más ahí no más ahí va quedando la la biconda plebe se va quedando le cambiamos el asiento solamente el asiento en esta ocasión cuánto vale ese asiento chulleto ese asiento de hecho usted revivo aquí en el canal carlos ese asiento salió como en 500 pesos es todo de fibra de carbón pero hay asientos más económicos no así es nosotros le pusimos ese porque aquí lo teníamos aquí lo teníamos por eso le pusimos ese pero tú le puedes poner cualquier cosa les estamos enseñando cómo va quedando la la bicicleta paso a paso con pequeñas cosas verdad y no con no no con mucho dinero pues y mira yo te había dicho que el poste ese se miraba feo pero ya con el asiento es que realmente era el otro asiento si el otro asiento es el que la hacía que se viera fea porque ya el poste no se ve feo pues ya ahí aquí está tirado es que chécate cuánto pesará este asiento aquel pesa 100 gramos carlos a ver ahí está en cero no hay está en cero 8700 está bien pesado como a ver si alcanza a ver ahí son 883 gramos es un montón la neta es un montón está bien pesado saben para qué sirve este panada yo creo que yo creo que nadie le pondría uno de esos a quién le va a poner ese asiento ok pues ahí quedó lo siguiente que le vamos a hacer es cambiarle los rines bueno cambiar las llantas hay que cambiar las llantas esas pero aquí tenemos unos rines con todo y llantas que no es necesario cambiarla no es necesario cambiar los rines con todo y llantas porque esos rines pues si sirven no es sirven nada más que como aquí tenemos esos rines con todo y llantas lo vamos a cambiar los rines con todo y llantas ok vamos vamos a darle chéquense nada más es el cambio radical que están viendo ustedes aquí en ese momento chéquense nada más o sea es un cambio total no aquí lo que hicimos fue cambiarle nada más en unas llantas que nosotros tenemos aquí se las cambiamos nada más para que vieran el proceso no realmente los otros rines estaban buenos están buenos los otros rines lo que hay que hacer es nada más poner unas llantas las llantas cuánto valen para cuando te gusta que valga esto es que nosotros tenemos de esas que están ahí nos costaron mil quinientos pesos el par el mercado libre ya con todo el envío la verdad están accesibles y son unas llantas buenas no son las llantas buenas que sirven para darle para lo que nosotros lo ocupamos aquí y te da buenos resultados sirve para asfalto y sirve también para terracería se agarran muy bien pero si quisieran por ejemplo cambiarle con todo y rines que tengo unas masas llamas más mejores mejores y con tu y llantas supongamos que van a gastar aproximadamente entre tres mil y cuatro mil pesos ya pero unos rines buenos pues que te quede algo bien pues por ejemplo algo así por ejemplo aquí pues este este ring trasero pues trae una una relación de pues es de 10 no no sé de cuánto sea si es 11 42 se me hace si es 11 42 es 11 42 es de 10 el otro anterior que trae acá está acá está el otro rin este es de 8 si es de 8 va 1 2 3 4 5 6 7 8 este es de 8 no este es el que traía como les digo estos rines están buenos nada más que por facilidad ahorita le cambiamos con todas las llantas que ya tenemos aquí esta relación ya venía también este con este el desviador este es el que trae la el de 8 no no va a servir no le va a servir a esta relación pero eh ya queda una bicicleta bien armada pues con poco dinero ya queda una bicicleta bien armada solamente a los rines hay que ponerles estas llantas y va a quedar una bicicleta bien no importa que sea la relación de 8 que es el el lo que trae normalmente ya si le quieres ir cambiando poco a poco con el paso del tiempo eh ya que vas agarrando dinero ya le puedes ir mejorando lo que les quería mostrar es esto pues es un cambio totalmente diferente es otra bicicleta carlos es otra bicicleta realmente es otra bicicleta es otra bicicleta carlos se mira el cuadro luche luche luce mucho mejor así es o sea se mira mucho mejor la bicicleta así que te costó carlos cuanto en el empeño en la casa de empeño yo la agarré en 5 mil pesos 5 mil 5 mil pesos como se las mostré en este video que está aquí en el link este así si quieren ir a ver ese video así la agarré yo esa bicicleta y así con estos cambios pues así queda no es poco dinero la inversión la verdad es poco el tiempo que tardamos en hacerle estas mejoras y la verdad es mucho es mucho el beneficio que va a traer con estos cambios que ya se le hicieron es todo lo que le queremos decir en este video amigo Chuyeto no sé si tengas algo más que pues nada más decir agregar que más o menos con una inversión de unos otros 5 mil a 8 mil pesos eh obviamente puedes comprarle otras piezas no que nos faltaría la potencia manubrio más bonito pero más o menos entre unos 5 a 8 mil pesos quedaría una bicicleta pues mucho mejor una bicicleta bien como la tendría una bicicleta bien ya para competencia carlos así es pues ahí está la bicicleta plebes próximamente nos van a ver en algunas rodadas con ella hay que salirle hay que sacarla darle a todas las cucarachas luego le voy a cambiar esta potencia porque no me gusta está muy larga luego se la voy a cambiar voy a empezar a hacer unas modificaciones a la medida de la persona que la va a utilizar sale pues ahí lo dejamos amigos con unas tomas de la bicicleta chéquenla nomás pues ahí está amigos ahí quedó el video del día de hoy somos los amigos de Bicycle gracias por estar en este canal hasta la próxima bye bye chau